¡Suscríbete al canal! Es nenuco hermanitas a la cama, son dos hermanitas como ustedes ¡Qué bonita! Y tiene su monita y sus camitas y su colchita ¡Qué padre mamá! Yo quiero ser la mamá de sus muñequitas Sí Denny, puedes ser la mamá, pero acuérdate que tienes varias responsabilidades Tienes que darles de comer, bañarlos, dormirlos, cuidarlos Muchas cosas, ¿estás preparada para eso? ¡Sí! ¿Y las otras qué mamá? Pues ustedes serían las tías, le pueden ayudar a la mamá Dani ¡Ok! Bueno, vamos a abrirla, ¿sí? ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Les quedó bien padre armado! Igual que en la foto ¡Sí! Miren su camita, qué bonita está Con su lamparita y su colchita Y miren aquí el bebé más pequeño ¡Ay! Se ve muy bonito Mira, con su telita y su biberón Bueno, ya es hora de ir a dormir ya porque mañana quieren escuela ¡Ok! Acabo ya falta poquito y ya van a salir de vacaciones ¡Sí! Bueno, ya guarden todo, ¿ok? ¡Ok! Mami, ¿me puedo dormir con los muñecos? Bueno, sí, está bien, sí puedes dormirte con ellos Bueno, entonces ten Denny, ¿te vas a dormir con los dos? Sí Ten, ten, llévate su colchita para que lo tapes Listo, chicas, ya vámonos a dormir Sí, porque yo tengo mucho sueño Sí, vámonos, Fer Ahora sí a dormir Y si los aplasto, mejor voy por su camita ya que está abajo Aquí están sus camitas Ahora sí vamos Listo, ahora sí vamos por los bebés La bebé y la hermanita Buenas noches, a ver Buenas noches, hermanita Denny, ¿ya te estás durmiendo? Ay, déjame la tapo porque hace frío Ay, ya porque está haciendo mucho frío Ay, mira, qué bonito Qué responsable Acomodó bien bonito sus muñecas Hasta mañana, Denny Ay, la bebé está llorando 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 ¡Las clases! ¡Las clases, niña! ¡Las clases! ¡Las clases! ¡Las clases! ¡Las clases! ¡Despiértense, despiértense! ¡Las clases, mamá! ¡Arrénglase! ¡Aquí se van a quedar a dormir los bebés! ¡Ok! Ahorita te lavo los dientes, haces pipí y bajas a desayunar, ¿ok? ¡Ok, mamá! ¡Listo, ve! ¡La que sigue, la que sigue, la que sigue! ¡Ay, se me va a hacer bien tarde! ¡Por ahí me trabajo y yo estoy sin examen! ¡Ay, ya me te lavo los dientes a su pipí y es todo, todo, todo! ¡Ay, los bebés! ¡Ay, ya se me tienen clases! ¡Listo! ¡Rápido, chicas! ¡A las clases! ¡Mamá, mamá, vamos a desayunar! ¡Y antes de desayunar, vayas a sus clases! ¡Rápido, rápido! ¡Ok! Bueno, no, siéntate, siéntate, porque ya van a comenzar nuestras clases en línea. Y esta es la inicial de mi nombre. Pero regularmente realizamos o escribimos los nombres propios de la siguiente manera. ¡Ah, muy bien, teacher! Hasta aquí se ve muy bonito. ¡Sí, sí, sí! Y de ahí las demás son el niño. ¡Ah, ok, teacher! El huevito. La sal. Vamos a prenderlo. Listo. Los huevos, los huevos, a ver. Ahora se va a mezclarlo. ¡Algo de mi chita! ¡Algo de mi chita! ¡Ay, los bebés! ¡A ver! ¡Qué pasó, mijitas! ¡Mamá, mira! ¡Que los perdítenme! ¡No te lo cojo gelado! ¡A ver! Puedan, señorita. Ok. Listo. Conejos. Chicas, ya casi está el desayuno. Ah, ok, mamá, es que tenemos mucha hambre. ¡Mamá, tienes popó en tu mano! ¿Dónde, dónde? ¡En tu mano! ¡Ay, ya me le popó el bebé! ¡Ay, no! ¡Guácala, guácala, mamá! ¡Guácala, mamá! ¡A ver! ¡Uy, guácala, bebé! ¡Uy! ¡Ay, el bebé es tan hermoso! ¡Ay, no! ¡Uy, no! ¡Ay! ¡Ay, me vino! ¡Ay, bebé! ¡Ay, no! ¡Me juro, empujo y hay pañal! ¡Ah, ya está, bebé! ¡Uy, huele a quemado! ¡El desayuno! ¡Ay, se está quemando! ¡Bebé! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Espérense! ¡Espérense lloró y lloró! ¡No tenemos hambre! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué soñaste? Tu mamá pasaría. ¿Por qué? ¿Qué soñaste? Soñé que yo era mamá. ¿Soñaste que eras mamá? Y se quemó la comida. Ay, pero solo fue un sueño, Dani. No te preocupes. Gracias, mamá, porque lo que hace es por nosotras. Ay, gracias, Dani. Todas las mamás siempre lo hacemos con mucho amor. Porque queremos que ustedes siempre estén bien. Te amo, mamá. Ay, yo también, Dani. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado el video de hoy. Y recuerden, las mamás les estamos echando muchas ganas para poder con la escuela, con la casa, con el trabajo, con muchas cosas. Así que tengan paciencia. Y ya nos falta menos tiempo, ¿verdad? ¡Sí! Y si te gustó el video, suscríbete, suscríbete y dale like. Suscríbete, suscríbete y dale like. Suscríbete, suscríbete y dale like. ¡Adiós! Mi hermanita es mi mejor amiga. Cantamos, bailamos, somos muy unidas. Nos gusta sonreír, también platicar. ¡Lo divertimos mucho con papá y mamá!